Hay requisitos que tenemos que cumplir. Uno de ellos es que necesitamos, primero que nada, no ser corruptos. Necesitamos manejar la austeridad. Tenemos nosotros que buscar hacer todas las iniciativas que se puedan, dándole un sentido social. Así es como vamos a poder abonarle al proyecto de la Cuarta Transformación. Desde que nosotros llegamos al Congreso del Estado, marcamos inmediatamente de tajo una división de poderes, ya que el Ejecutivo se sentía dueño del poder legislativo en anteriores épocas.